Alexis Villalona está en manos de las autoridades y Santa Aria, su víctima, también. Hay algunas cosas que no están muy claras en torno al hecho de que el Ministerio Público está protegiendo a Santa, al mismo tiempo que sus familiares dicen que ella está secuestrada. Una nota periodística que sale publicada en el periódico Listín Diario reconoce, o más bien se hace eco, de las declaraciones de los familiares de Santa Arias. Hay gente que todavía a estas alturas no sabe que la víctima de la agresión de Alexis Villalona se llama Santa Arias. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. He dicho que este caso, a men de lo lamentable que presenció todo el mundo, se ha sobredimensionado. Hay otros casos en donde féminas dominicanas fueron agredidas por nacionales haitianos y de esos casos la prensa dominicana ha hecho caso omiso. Cierro el paréntesis. ¿Pero qué está pasando con Santa Arias? Porque todo el mundo se fija en Alexis Villalona, que lo último que dijo fue que no se entregó porque sospechaba que tenía el patógeno y por eso permaneció 14 días ocultos. No sé si para proteger a las autoridades, pero amén. Santa Arias fue llevada a una casa de acogida, que es el tipo de institución que se encarga de proteger, supuestamente, a las víctimas de violencia de género, de posibles ataques ulteriores y también se les da asistencia psicológica. Pero oigan ustedes lo que están denunciando los familiares de Santa Arias. Por un lado, se quejan de que no le permiten tener acceso a su familiar, que ellos quieren ponerle su propio abogado y que el Ministerio Público no se lo permite y que le han dicho que el presidente Luis Abinader le mandó un abogado. Pero por el otro lado, una hermana dice que la vio hace unos cuantos días y que le preocupó porque la vio muy flaca en un estado, digamos, anatómico que no era propio de ella antes de entrar a esa bendita casa de acogida. Eso es lo que recoge la nota del periódico Listing Diario y ahora paso a analizar todo esto punto por punto. Primero, el estado anímico y el tema de la salud de Santa Arias. Hay que ver si en efecto la alimentación que se le está dando allí quizás no es la debida, pero yo temo que es un asunto emocional y que ella está siendo blanco de que este conflicto lo han sobredimensionado. No estoy hablando del tema, el tema de, digamos, de la agresión en sí, no. Lo que ocurre es que no todo el mundo está preparado psicológicamente para convertirse de la noche a la mañana en el centro de la atención, digamos, del foco público. Eso a mucha gente le trae ansiedad, un estado emocional que no le permite incluso asumir o continuar con su ritmo cotidiano que tiene, entre otras cosas, sus horas de alimentación. Pero además, además, si está en una casa de acogida, también tenemos que sopesar el tema del cambio de la alimentación. Si usted de repente comía mucho carbohidrato tipo harina y en ese lugar pasa a comer otra cosa, eso impacta en el peso. Pero yo quiero concentrarme en básicamente el aspecto que es para mí humanamente el más preocupante. Ellos se quejan de que no les permiten llevar su abogado para que maneje el caso de Santa Arias y voy más lejos. Dicen que están impidiendo esto, inventando la mentira de que Luis Abinader mandó un abogado porque lo que se quiere es vender el caso. Lo que se quiere es convencer a Santa Arias para que negocie con Alexis Villalona. Y aquí yo me detengo y hago una simple pregunta. ¿Qué es lo que han hecho los abogados dominicanos que se han ganado esta fama de vende casos? Porque no es la primera vez que escucho eso. Recuerdo que en el caso de Emily también se acusó a uno de sus abogados de haber vendido el caso, a pesar de que no se tenía prueba de eso y a pesar de que al final del día la bueno, ya ustedes saben que Marlon fue condenado a men del tema de la madre, pero pero el abogado de esta muchacha o de la madre de Emily, que sepa yo, no tenía conexión con Marlon. En todo caso, a Marlon le cantaron sus 30 o 40 años. Pero sí te es un caso que me llegó rápido a la cabeza porque bueno, incluso ahora que recuerdo, en el caso de la pareja de Villa Altagracia también se acusó a los abogados de haber vendido el caso. No sé si es que en verdad eso es una práctica tan común en nuestro país que las personas, sobre todo de escasos recursos, tienen un abogado, pero siempre están sospechando que le van a vender el bendito caso. Para quien no está familiarizado con esto, con la expresión que tiene que ser un extranjero, porque no me cabe en cabeza que un dominicano no maneje la expresión vender el caso, pero básicamente es cuando se refiere a que los abogados litigantes, a pesar de estar cada uno por un lado defendiendo a quien está acusado y el otro a la parte agredida, aún así ellos aparte se confabulan y eso es básicamente vender el bendito caso. Ahora dicho esto, la otra parte que para mí es totalmente la más sensible es que no se le permita a la familia ponerle su propio abogado y punto número dos, que no se le permita a ellos tener acceso a Santa Arias sobre la base, sobre el pretexto de que ella está protegida. No hay forma humana en la que la presencia de un psicólogo o cuatro paredes que se supone la protegen puedan suplantar lo que representa no solo para ella, sino para cualquier persona su familia, sus hermanos, no sé si tiene hijos, sus padres, la madre, etc. No hay forma humana en que el Estado pueda, digamos, reemplazar eso, porque aunque se dice Ministerio Público, aunque se dice Casa de Acogida, todos esos son organismos del Estado. En otras palabras, el Estado, asumiendo que está protegiendo a Santa Arias, le impide, le prohíbe que tenga interacción con sus familiares. Y eso no está bien, eso no repercute en términos positivos ni en la salud ni en el estado mental de Santa Arias. Para mí es totalmente arbitrario que el Ministerio Público se abrogue el derecho de entender lo que le conviene a Santa Arias, sacando de la ecuación a sus familiares. Para ella o para quien sea, no puede existir nada más grato en el ámbito de lo humano que conversar con la gente que ella creció, con la gente que le ha tratado, familiares y amigos. No hay forma en la cual un Estado, cual sea en el mundo, pueda sustituir eso. Además, yo quisiera que me expliquen la parte lógica, retórica, que se pueda, digamos, sustentar, que se le impida a ella ver a su familia. No sé si el Ministerio Público ha caído en cuenta que con esto le está dando a Santa Arias un trato de delincuente, porque es a los delincuentes a los que se les impide tener interacción con sus familiares y ni siquiera a ellos, porque tienen derecho a visitas. Según cuentan los familiares de Santa Arias, ellos ni siquiera tienen acceso a visitas de cara a la misma. Y aquí es donde tenemos que plantearnos entonces que Santa Arias está siendo víctima una vez más. En la primera ocasión ya conocemos, ya sabemos el nombre, Alexis Villalona, pero en esta ocasión está siendo victimizada por quienes supuestamente la quieren proteger, el Estado. No está bien, no apoyo que se les impida a sus familiares tener acceso a ella. De hecho, con toda seguridad puedo establecer que nada le vendría mejor a ella en estos momentos que interactuar con sus seres queridos. Viaja tú, expertos en confeccionar momentos agradables para ti cuando vas a salir del país, cuando vienes de vuelta o en un fin de semana largo como este, cuando quieres perderte por un asunto de placer. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Ser solar es la solución definitiva cuando se trata de energía eléctrica en tu casa, residencial, condominio o empresa con instalación de paneles, celdas solares y fotovoltaicas. Una sola inversión, una gran solución, llama al número que ves en pantalla y descubre cómo, recuerda, la tarifa más económica por la milla del mercado en el momento que comienzas a tener energía del sol. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Esto es Farmacia Medicar GBC. y justo en este punto quiero precisar bien las cosas. No estoy hablando de que exponer la belleza femenina en sí no sea algo, digamos, agradable e incluso más allá de lo entretenido para los hombres e incluso para las mismas mujeres. No, no estamos hablando de eso, todo lo contrario. La verdad es que la belleza femenina ha sido tema de contemplación por parte de los hombres y de las mismas mujeres desde el momento mismo en que el hombre alcanzó el autodicernimiento. Entonces, ¿por qué, digamos, necesita Miss Universo una polémica para cobrar relevancia y hacer que todo el mundo sienta que ese evento es importante? Aquí tenemos que ir directamente a la puesta en escena o incluso a lo que se da antes de. ¿Qué está pasando aquí? Señores, ese concurso tiene un serio problema de creatividad. Todo aquel que hace contenidos, digamos, a nivel escrito o a nivel audiovisual, sabe perfectamente que lograr que la gente se entretenga, que el público se enganche o que incluso la audiencia sienta que está frente a algo realmente interesante. Tiene que ver más con la forma que con el fondo. Me explico. Tú puedes tener en esencia algo incluso irrelevante, pero si tú lo cuentas de una manera creativa, la gente va a sentir que acaba de presenciar una experiencia gratificante e interesante. Pero cuando tú incluso a pesar de tener algo que en esencia es riguroso, complejo, serio, pero si tú no sabes contar eso, la gente se va sintiendo como que ha perdido su tiempo. En el caso de la puesta en escena de Miss Universo, lo que está pasando es precisamente eso. Hay una carencia en la forma, en la narrativa, en cómo se lleva el bendito certamen. No existe la más mínima noción de creatividad a la hora de elaborar eso. Yo no sé si ellos están conscientes de eso. Lo cierto es que, en todo caso, apuestan a las controversias y ahí entramos en un terreno más macabro. Entramos en la zona oscura de este tipo de eventos que no tiene que ver, reitero, con la explotación de la mujer, sino más bien con la explotación del tiempo de todo aquel que ingenuamente pretende dedicarle unos cuantos minutos a eso, ya sea para burlarse o ya sea con la vana esperanza de que se va a encontrar con un contenido gratificante. Y si Miss Universo necesita de la controversia, tú puedes estar totalmente seguro que quienes están detrás de este tipo de certámenes están conscientes de esto y, es más, voy más lejos. Tratan de fabricarlas. Esa es la razón por la cual no siempre todos los concursos tienen polémicas. Porque tú crear, digamos, una controversia no es un asunto tan simple como 2 más 2 es 4. En efecto, siempre puedes tratar de apostar a esto, pero no siempre se te va a dar. Aún así, aquí hay un aspecto moral que tiene que ver con el código de ética de quienes elaboran contenidos para radio, para televisión, para YouTube. Sí, porque los creadores de contenido tenemos nuestro propio código. Y esto tiene que ver con algo muy importante que va de la mano con quien funge de espectador, su tiempo, que vale oro. Yo no conozco a nadie que fabrique tiempo. Y cuando tú estás haciendo una polémica, aún a sabiéndose que el contenido en sí, digamos, es deficiente, tú estás quedándole a deber como creador de contenido a quienes prestan tiempo a ver ese tipo de concursos. Hay mucha gente que lo hace esperando, digamos, una respuesta estúpida. Y de hecho, esa es la razón por la cual ellos mantienen, digamos, esa dinámica que para mí, honestamente, sí que es algo idiota, de preguntarle a estas muchachas. Yo no voy a cuestionar el tema de las tantas respuestas sin sentido que hemos visto a lo largo de los años, porque en verdad, en nuestro foro interno, sabemos que estas muchachas no manejan bien el tema de, digamos, el nerviosismo y siempre saltan con esas cosas que terminan siendo la burla de todos. Pero esa dinámica la ponen ahí precisamente por eso, buscando ese tipo de respuestas para que al otro día y en semanas siguientes la gente haga viral, digamos, esa dinámica, porque eso da de qué hablar y eso le da vigencia al bendito concurso. Es más, se juega con la expectativa del espectador y se sacrifica al mismo tiempo a estas participantes que fungen de tontas útiles. Al punto que quiero llegar es que todo eso que tú ves en Miss Universo, que a mucha gente le parece degradante, yo en particular no tengo la más mínima duda de que es fabricado. Cuando digo fabricado, no estoy hablando de que quien funge de idiota es un elemento que se presta conscientemente para esto. No, se arman las condiciones para conducir a las participantes y de 10, 15, 20 que se le pregunten, bueno, pues por un asunto de simple estadística, hay una o dos que se van a sacar la lotería y terminarán siendo las idiotas de turno. Dicho esto, llegamos al punto en donde descubrimos que no solo se trata de la participante, no solo se trata de, digamos, de quien ingenuamente, ingenuamente ve el concurso y se encuentra con esto, o no solo se trata de quienes se mofan de lo que allí pasa. Detrás de todo esto hay un elemento, digamos, más importante, que es quien propicia todo ese tipo de cosas, porque a falta de la creatividad necesaria para hacer que el concurso en sí luzca interesante en su puesto en escena, recurre a armar todo tipo de controversia, sacrificando nuestro tiempo y también sacrificando la dignidad de esas participantes. Eso es, en verdad, cada versión que se presenta del Miss Universo. O más bien, eso es lo que cada entrega del Miss Universo nos trae entre manos, el sacrificio de esas muchachas y también de nuestro tiempo. ¡Suscríbete al canal!